Buenas a todos y bienvenidos a TazionTube y bienvenidos a esta guía de Enlisted. Lo primero que tenéis que saber de este juego de la segunda guerra mundial es que hay varias campañas en este juego y no es lo mismo utilizar un ejército en una que en otro. Entro en detalles. Si le damos a cambiar campaña vemos que están disponibles actualmente en beta. Recordemos que este juego solo está para Playstation 5, Xbox Series S y X y PC. Podéis ver la batalla de Noscú y la invasión de Normandía. Después vendrán la batalla de Túnez en el norte de África y la batalla de Berlín. Y posiblemente añada más contenidos al juego a medida que éste crezca. En este juego es muy importante tener en cuenta que vamos subiendo niveles. Por ejemplo, si tú tienes puesta la invasión de Normandía en la campaña de Normandía solo hay dos ejércitos. Aliados y eje. Cada uno de ellos va a tener varias divisiones de infantería que vas a poder utilizar y jugar. Hasta máximo 3 unidades de infantería, una de aviones y otra de tanques. Ese es el total de unidades 5 con el que puedes entrar a una partida. Cada unidad va a estar compuesta por un número de soldados que en un principio puede ser de 3 o puede ser de 2 o puede ser de 4. Y que a medida que tú subes de nivel y juegas con ellos vas a poder aumentar el pelotón en forma. Por ejemplo, si os fijáis esta unidad de francotiradores alemana tengo dos francotiradores y dos soldados. Y por su contra, la unidad aliada solo tengo un francotirador. Esto se utiliza mejorándose. Voy a quitar el sonido de la música. Ahí está, perfecto. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo esto? Es muy sencillo. Cuando tú ganas una partida vas a tener aquí misiones diarias, misiones de todo que te van a dar una serie de tarjetas. De bronce, plata y oro. Cada una de ellas te va a dar una unidad más elevada. Cuando tú juegas, si os fijáis en los soldados, los hay que son de una estrella o sin estrellas. Fijarse, que no tienen ninguna habilidad y cada soldado tiene un nivel de experiencia en combate. Nivel 1, algunos con nivel 3, nivel 2 o nivel 4, etc. Y a medida que tú juegues con ellos vas a poder aumentar esos niveles. Al igual que cada escuadrón en el que está el soldado va a subir de nivel global. Os puede parecer un follón. Vamos a dar la gestión de soldados. Si nos fijamos, aquí no tengo ningún otro soldado. Si hubiera más disponibles, me aparecerían aquí y yo podría sacarlos e irlos metiendo en la unidad. A medida que la unidad mejora y va subiendo de nivel, podemos ver el armamento que pueden llevar. Mejorar el armamento. Podemos desmontar las armas. Y con las piezas que te dan al desamblarla, por ejemplo, puedo desmontar esta. Y van dando piezas. Con estas piezas luego podemos mejorar las armas de otras unidades. O podemos coger mochilas y fijarse. Podemos meterle aquí una mochila. Podemos irle metiendo cosas. Podemos irle poniendo pistolas. Podemos ir poniéndoles granadas. Cambiarlas. Y cada soldado le puedes equipar con una cosa. Algunos no pueden llevar mochila porque los francotiradores están hechos para moverse más rápido. Otros puedes cambiarles el botiquín por otras herramientas. Cada clase tiene sus habilidades. Y, por ejemplo, en una unidad de francotiradores, solo el soldado que está entrenado para usar el francotirador es el que puede utilizar la mirilla. Puede utilizar la mira. Este otro está en la unidad de francotiradores, pero es de infantería. Si queremos utilizar otro francotirador tendremos que desbloquearlo con una de esas tarjetas cuando partidas y al pedir un refuerzo de tropas puedes pedir un francotirador, que es un soldado especializado en usar el francotirador y lo meterías en la unidad de francotiradores. Pero no solo eso, a medida que tú aumentas y subes de nivel, y es lo que vienen a ser los ejércitos, los propios ejércitos, que se va viendo aquí en la pestaña mejoras, puedes mejorar el escuadrón. Por ejemplo, según sigues las ramas, he ido cogiendo experiencia aquí al principio, pero si seleccionas esta rama puedes meter un francotirador más a la unidad, o un operador de radio, o un ingeniero para construir cosas, o un antitanque, etc. Luego hay mejoras de personal, que es para que los soldados del escuadrón suban de nivel más rápido y consigan más ventajas. Y mejoras de taller para mejorar el nivel de las armas. A más nivel tienen las armas, más accesorios tienen, por así decir, o menos retroceso tienen, o mejor las maneja cada soldado. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, y esto es con cada pelotón. Cada pelotón, cada unidad, ya sea de tanque o lo que sea, tiene sus propias habilidades. Y por ejemplo, fijaros en las tropas del eje, las tengo aquí, como veis, más básicas. En las tropas del eje he puesto que un segundo francotirador y un ingeniero, por lo tanto puedo meter hasta un ingeniero en el pelotón de francotiradores. El escuadrón de asalto, lo mismo, lo vas reforzando. Y estos iconitos que veis aquí es de aumento de reservas, puedes meter más soldados en la unidad, de tal manera que a medida que más juegues con ellos, por ejemplo, si os fijáis, ya tengo dos soldados de asalto y tres aquí a nivel básico en la campaña Normandía. Pero esto es la campaña de Normandía. Aquí, estos son los ejércitos europeos del eje y los americanos que están en Normandía ahora mismo. Pero si yo ahora cambio de escenario y me voy a la batalla de Moscú, voy a tener aquí al ejército ruso, que es el que se enfrenta en ese frente. Que si os fijáis aquí, lo tengo más subidos. Fijaros este escuadrón de asalto. Ya lo he mejorado muchísimo. Le he mejorado en uno, en dos asaltos, un antitanque, más unidades, un tercer asalto. ¿Esto qué significa? Que al haber metido todas estas mejoras y les he mejorado las armas, mis asaltos, en este caso Fioro, que están al máximo, de los rusos, los tengo a tope. Y si nos fijamos en el pelotón, tengo un asalto con un arma al máximo, una PPD al máximo, otro asalto, también con una PPD, otro más. Tengo cuatro tipos con armas semiautomáticas. Otro con un mosín y otro con una carabina mosín. Y aquí, según voy consiguiendo armas, las puedes ir mejorando. La sella está con lanzagranadas y todo. Las vas sustituyendo las armas o le vas metiendo pistolas y las consigues o minas antitanque, según desbloquees explosivos. Y aquí salen más soldados en reserva. Si aumento el tamaño del pelotón, podría meter otro soldado, de estos arrastrarlo y meter un soldado más. Y en vez de seis, serían siete en la unidad. En los fusileros, igual. Si os fijáis, aquí solo tengo fusileros. Si yo ahora los fusileros los mejoro más adelante, aquí, en mejoras, en mejoras de escuadrón, y en vez de un operador de radio, le digo que quiero meterle un antitanque, un ingeniero o lo que sea, o un asalto, le puedo meter a un soldado de asalto, que actualmente no se puede, dentro de la unidad. Lo mismo pasa con los francotiradores. Si os fijáis, en los francotiradores tengo tres francotiradores ahora, de nivel 3, tres tíos con snipers, ¿vale? Pero si os fijáis, este tiene un sniper con mira y estos dos no la tienen. ¿Por qué? Porque aunque están autorizados y pueden utilizar rifles con mira, ahora tengo que conseguirles el rifle. Cuando consiga jugando una partida, una de estas tarjetas que te las dan simplemente por jugar, ¿vale? Me tendría que ir a las entregas de armas y solicitar que me dieran un rifle de francotirador con mirilla, ¿vale? Que hay que desbloquearlos también para que te los den, que en este caso está aquí, fijarse, ¿vale? Cuando te los consigues o lo das, le vas sustituyendo las armas y se las vas poniendo. También puedes conseguir soldados especiales, comisarios políticos o más tanques, otros paquetes, tanto del eje como de los aliados. Esto con cada ejército, ya cada uno con el que juegue. Y por ejemplo, fijarse como ya tengo dicho los alemanes aquí subidos en este frente y se pueden mejorar muchísimo las armas o desmontar las piezas y fabricar tú las mirillas y demás, pero tienes que desmontar armas básicas o todos otros tipos de armas. Es decir que, básicamente, cada ejército con el que jugáis podéis subir de nivel. Y luego tenéis este otro, por ejemplo, soldados en reserva. Cuando tenéis muchos soldados en reserva, los podéis enviar a la academia, ¿vale? Que es en la pestaña academia. Y ahora mismo aquí, por ejemplo, estos están todos asignados a escuadrones, en reserva solo hay dos. Tenéis que jugar mínimo con ellos una vez hasta que tengan una estrellita. En el momento que tienen todos una estrellita y los movéis a reserva, ¿vale? Los podéis mandar para que estos se mejoren y suban de nivel y pasan a ser, en vez de un soldado normal en batalla o recluta sin estrella, a más curtidos en batalla, más veteranos, un nivel de experiencia más alto. ¿Esto qué implica para un soldado? Pues significa que, por ejemplo, si comparamos este de aquí en ventajas, tiene unas ventajas básicas. Y le puedes ir aumentando que se mueva más rápido, que escale más rápido, que salte más alto, que recargue más rápido, que lance las granadas más rápido, que sea más rápido cuerpo a cuerpo, que sean más curtidos en batalla. Y a medida que los mejoráis, fijarse, este tiene cuatro ya ventajas y apuestas. Escala más rápido, le reduce el efecto de las explosiones y los temblores de pantalla, recarga de las armas más rápidos, escala cualquier objeto un 35% más rápido. Este tipo está hecho, lo tengo para saltar edificios y entrar por cualquier ventana y cualquier muro, boom, al momento. Son habilidades que tenéis que mejorar. En este juego, en el Listed, muchos soldados os van a aparecer al principio. Cuando empecéis a jugar, os va a tocar un escuadrón básico. Por ejemplo, este de ingenieros que tengo hoy aquí, es uno básico. Salvo por este tipo, que puede tener hasta tres estrellas de experiencias, tres niveles, el resto, si os fijáis, los tengo básicos. Ahora mismo acaban de empezar, no tienen ni experiencia en combate. Cuando yo juegue con estos tipos, me van a parecer que van muy lentos, que reaccionan muy lento, que apuntan más lento, que se mueven más despacio, que tardan más en escalar y que a veces incluso no escalan algunos objetos, porque les pesa el culo, les pesa lo que llevan. Y es por eso, según matas tú más con estos soldados, matas más enemigos, te vas subiendo las experiencias y las ventajas y mejoras cada soldado, que a su vez mejora toda la unidad y luego vas mejorando tú aquí todo lo... Sobre todo esto, al principio, que es la mejora de experiencia que recibe cada soldado. A más juegas tú con los soldados, más suben ellos de nivel, mejores se vuelven y lo dicho. Por ejemplo, las tropas que yo tengo del eje son completamente distintas en la batalla de Moscú a las unidades que hay luego en la campaña europea. Porque a pesar de que sean del mismo ejército como pasaba en la vida real, son frentes distintos y unidades de infantería distintas basadas en reales. Las hay hasta con lanzallamas y demás. A medida que jugáis más en una de ambas campañas, ¿vale? Vais a conseguir mejoras de campaña. Te van a dar más... vas a desbloquear más regimientos. Por ejemplo, el de asalto es el primero que desbloqueas. Después consigues otras armas especiales con la vereta de la batalla de Moscú, ¿vale? Y así uno y otro. Vas subiendo y vas desbloqueando aviones, bombarderos, armas mejores, radios, estucas, panzers, armas antitanque, ametralladoras... Vas desbloqueando y desbloqueando y sigues morteros también hay. Hay lanzallamas, hay más snipers, más unidades... Los hay de todo tipo. Batallón de pioneros que tienen lanzallamas, flamenberfer que veis aquí también. Y que se los tengo desbloqueados en otra campaña. Por ejemplo, aquí los lanzallamas se desbloquean a un nivel más alto en la campaña de Moscú que en la campaña de Normandía. En la campaña de Normandía se desbloquean mucho más rápido. Y cada batallón tiene sus propias habilidades. Tienen sus propias armas, mejores armas, semiautomáticas, batallón de ametralladoras, por ejemplo. Podéis desbloquear donde unos llevan ametralladoras o hasta dos. O una combinación de ametralladoras y armas antitanque para destruir vehículos y repeler a la infantería. De carros con Panzer IV, por ejemplo. Que desbloqueas el Panzer IV para poder utilizarlo. Como veis, esto a medida que juegas desbloqueas y consigues más unidades. También hay pase de temporada en el cual hay muchos logros que los consigues gratuitos y otros que son exclusivos y únicos que son de pago. Y a medida que completas te lo van dando. Te dan más tarjetas, más acceso para que tú consigas soldados extra para la unidad en logística. O puedes conseguir soldados súper veterano. Por ejemplo, si es un soldado veterano de grado 5, máximo nivel. Con el arma ya al máximo, con todo. Y que va mucho mejor. Pero vaya que no os hace falta. Si tenéis una puntería, todo es apuntar y disparar. Esta es más o menos cómo funciona en Listed. Para aquel que no lo sepa. Básicamente es un sistema en el que tú juegas y empiezas al principio con 3 unidades. 3 de infantería. Y vas consiguiendo carros, vas consiguiendo tanques. Y lo dicho. Estas son todas las unidades disponibles, por ejemplo, para los alemanes en este frente. Yo ahora mismo tengo 2 batallones de infantería. O 3. O 4, no sé cuántos tengo. 4 creo, son 3, ¿no? Tengo aquí un batallón de ingenieros, otro de infantería, otro de snipers. Y otro de infantería. Pues mira, 4 de infantería, uno de tanques y otro de aviones. Y a medida que juegue, yo puedo coger y coger uno de infantería, quitarlo, dejarlo fuera. Y ir metiendo cualquier otro que vayas desbloqueando, cualquier otro regimiento que cada uno pues tiene sus habilidades. Ametralladoras, asaltos o una combinación de todos. A medida que más desbloqueas, más consigues. Y una vez que los consigues, eliges con cuáles quieres jugar la campaña y listo. En la campaña por Moscú parece ser que son 3 de infantería o 4 de infantería y 2 de vehículos. Y en la campaña de Normandía, pues ahora mismo, lo mismo creo que son. 3 escuadrones de infantería parece ser, correcto. Uno de tanques y otro aviones. O sea que esos son todos los que puedes llevar al mismo tiempo. Y con todos estos entras en una partida. Y hay un límite de veces que te pueden matar con todos ellos, ¿vale? Tú cuando juegas vas a obtener una vida. Vas a ser este al principio. Pero si te matan a este, vas a ser este otro. O este, o este, o este. Salvo que los maten a todos. Cuando los matan a todos, este pelotón deja de estar disponible y pasas al siguiente. Y pasas al siguiente hasta que este se vuelve a recargar. Y se recargan un límite de 5 o 6 veces. Y una vez que se han acautado todos, te has quedado sin refuerzos. Y cuando te quedes sin refuerzos, has muerto del todo. Y hay que esperar a que maten al resto de compañeros. Es un sistema bastante entretenido. Tienes que ir mejorando soldados concretos. Mejorarles a ellos. Hacerles más fuertes. Subirles de nivel. Y al mismo tiempo vas consiguiendo otros más potentes que puedes coger y sustituirles. Y a los que sustituyes, les vas dejando aparte. Por ejemplo, como este yo tengo aquí. Hay espacio libre. No le puedo meter porque es de un escuadrón de lanzallamas. No me deja meterlo aquí a, por ejemplo, al francotirador. Si fuera de infantería, lo podría meter dentro. Y a todos los que dejas aquí en reserva, los puedes ir mandando después a la academia. Para que suban de nivel y se vuelvan mucho más fuertes. Pues esto es todo hermosos. Espero que os haya servido esta mini guía de Enlisted.